La vacunación avanza en centros especiales, hospitales y ambulatorios y también en empresas. La vacunación continúa en el Hospital Zendal de Madrid Largas Colas. Hoy 25.000 personas tienen cita. Ayer fueron 30.000, con esperas de más de hora y media, por un problema de organización, según sus responsables. Hoy... Aunque se ve mucha cola, la verdad es que avanza rápido. No hay derecho. Estoy a 30 kilómetros de distancia de mi punto. Me vacunaron en la Wiking Center. Me han mandado aquí. La vacunación es también en empresas privadas. En Madrid, en el Santander, inoculan a unas 1.000 personas al día, tras sus trabajadores, a cualquier persona. Tiene que cumplir con los rangos de edad establecidos por la Comunidad de Madrid y además tiene que pedir cita a través de la app de autosita de la propia comunidad. Hice ayer y para hoy. ¡Es empresas de la sanidad! En la sede del Corte Inglés, donde también vacunan, ha habido protestas. La plataforma de centros de salud denuncia el desvía de fondos públicos a entidades privadas. No hay nada más accesible a la ciudadanía que sus centros de salud. Sanidad asegura que lo importante es acelerar el proceso, que ninguna dosis quede en la nevera. Cada comunidad, dice, dentro de la estrategia de vacunación, puede adoptar las medidas que crea.